Marvin Altamirano, presidente de la Asociación de Transportes de Nicaragua, asegura que el sector atraviesa problemas por el aumento de precios de los seguros para el transporte de carga. El primero de septiembre las empresas de seguros acordaron incrementar el seguro a nosotros por un costo encima del 50%, porque nosotros lo que vimos fue cómo se acomodaron ellos debido a que nosotros aquí en Nicaragua estábamos comprando el seguro en 150 dólares. Los 100 dólares eran el seguro por cobertura nacional y los 50 dólares eran por cobertura regional. Ellos le llaman extraterritorial. ¿Qué hicieron? Dejaron de tener el seguro por cobertura regional y simplemente quedaron cobrando los 150 dólares por el seguro a nivel nacional. Entonces, significa que ahí hubo un incremento del 50% del valor del seguro. Además de eso, el que quiera ahora tener el seguro regional tendrá que pagar 80 dólares más. Entonces, si nosotros sumamos los 50 más los 80 dólares que le sumaron al seguro regional, estamos hablando de 130 dólares más, que prácticamente es más del 100% de lo que cuesta el seguro a nivel nacional. Eso fue a partir de este mes, se pusieron de acuerdo. Estamos hablando ahí con las autoridades de la superintendencia de banco, porque no se puede subir esa cantidad de seguro aduciendo el problema de los accidentes, cuando ni siquiera el sector transporte de carga llega al 3% de los accidentes a nivel nacional. Además, Altamirano asegura que no solo los seguros presentan un alza, sino también los precios cobrados por las líneas navieras. El costo del seguro, las líneas navieras empezaron a cotizar y a cobrar por los servicios de transporte de contenedores entre 16.000 y 20.000 dólares por contenedor, el transporte marítimo. Y no es que el sector transporte de carga o los afiliados de ATN estén cobrando excesivos costos por servicios de transporte. Quienes los están cobrando, debemos dejar claro, son las líneas navieras o las transnacionales que traen los contenedores a los puertos y nosotros los llevamos a los clientes, a las bodegas o a los almacenes fiscales. Ellos se incrementaron por encima prácticamente de un 600% más del traslado de los contenedores. Eso sí es problema y eso es lo que va a encarecer los productos o las mercancías de consumo a nivel nacional. Noticias 12, Gabriela Solórzano.